Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes a este su programa Bienestar. Mi nombre es Berenice Maldonado y como siempre es un gusto y un placer que nos deje entrar hasta sus hogares. El día de hoy estaremos hablando en este su programa acerca de los planes de retiro. ¿Ha pensado usted qué va a hacer cuando deje de trabajar? ¿O las generaciones que ya no alcanzamos la jubilación, qué haremos más tarde? Todo esto y más en este su programa Bienestar. Quédese con nosotros y acompáñeme a ver parte de lo que le tendremos en esta tarde. ¿Ha escuchado de la generación que no alcanzará jubilación? Hoy todo lo relacionado a planes de seguro. ¿Sabe cuáles son las lecciones más comunes en el trabajo? Solo con el DOC de Bienestar. Si le aterra no ser acreedor a un seguro por causa de enfermedades crónicas, prevéngase con una sana alimentación con el nutriólogo de Bienestar. Con la psicóloga, no se pase de ahorrativo de Gastalón, síndrome de ahorro y desorden financiero. Y su sección, reaccionando a TikToks de la importancia del SAT y los registros, solo con nuestra jurista. ¡Excelente día, señora bonita! Quédese e invierta su tiempo, porque este programa va a estar de mucha ganancia. Le da la bienvenida a su programa de Bienestar, la conductora estelar, Feren Maldonado. Ahí lo tiene, quédese con nosotros para hablar acerca de todos estos temas. Y para abordar también el tema principal, tendremos la presencia también de la agente de seguros certificados, Leticia Espinosa. Ella tiene más de 17 años de experiencia y acompáñeme a ver parte de su trayectoria. Con más de 17 años como profesional de seguros e inversiones, certificada como asesor profesional de seguros por Grupo Nacional Provincial. Una apasionada de la detección de las necesidades reales de los clientes en temas de seguros e inversión. Todo una experta en métodos y asesorías prácticas, lo que la llevó a ganar el primer lugar en Bajío 2020. En el ramo de inversiones a través de Allianz, recibamos con un fuerte aplauso a la agente de seguros certificado, Leticia Espinosa Sosa. Invitada del día de hoy, Leti Espinosa, muchísimas gracias por estarnos acompañando en esta tarde, Leti. Y bueno, pues sobre todo también, como lo decíamos al inicio de este programa, prácticamente nosotros no tenemos esta cultura de hacer pues un plan de vida, un plan de ahorro. Nosotros también pertenecemos ahora ya a una generación, como decíamos, que ya no hay una jubilación. ¿Qué es lo que va a pasar con nosotros más tarde? Cuéntanos un poquito, Leti, para toda la gente que nos está viendo en estos momentos, ¿cómo te adentras en este tema? Platícanos acerca de tu trayectoria. ¿Cómo has sido perteneciendo a este mundo y sobre todo involucrándote para llevarle también esta conciencia del retiro a la gente? Gracias, Vera. Empiezo en el 2005, me invitan a trabajar en seguros sin yo saber absolutamente nada de seguros. Y con mucha necesidad personal de salir adelante. Y bueno, pues empiezo a invitar a la gente a que ahorre. Existen muchos motivos porque la gente quiere ahorrar. Los que quieren mandar a sus hijos a la escuela, pues hay que ahorrar para eso. Las colegiaturas son caras y bueno, pues si uno quiere dar una educación de calidad y tiene unos hijos, pues ya sabemos que para allá vamos y hay que ahorrar. Existe también el tema del retiro. El retiro es lo que más me apasiona porque es una situación que no se prepara. Pensamos que vamos a vivir mucho tiempo, que la gente siempre va a ser joven y que nunca nos vamos a enfermar. Aquí en México todo el mundo es inmortal, pero la realidad no es así. La realidad es que el que no muere, envejece. No hay más que de esas dos sopas. Si no morimos, envejecemos. Entonces, si estamos conscientes de esas dos situaciones, se puede preparar. Tener un bienestar cuando yo tenga 60 años. La misma calidad de vida que tengo hoy que trabajo, la puedo tener sin trabajar. Pero hay que prepararlo. Solo no llega. Platícanos, por favor, ¿qué es un plan de retiro? Para poderlo entender mucho mejor, yo me incluyo entre todas estas personas que probablemente también en casa están diciendo, bueno, yo la verdad es que nunca me he asesorado, nunca he pensado en un seguro de vida. Justo por lo que dices, porque nosotros tenemos una gripa, tenemos cualquier enfermedad, pero de ahí no pasa. Es lo que a veces uno se imagina, pues voy a tener el trabajo que me va a durar otros años. Y si no, pues a ver qué hago después. Entonces, no tenemos esta cultura de ahorrar, no sabemos qué es un seguro de vida, qué es un plan de retiro. Cuéntanos, por favor, Leti. Bueno, el seguro de vida está diseñado para proteger a las personas que dependan de mí. Que sean mis hijos, mis papás, quien sea que dependa de mí, pueda gozar de ese beneficio si yo ya no estoy. Yo les dejo un patrimonio. Es correcto. Que sustituya mis ingresos. No es asegurarse por lo que sea, nada más porque es barato. Que dicho sea paso, el seguro de vida es muy barato. Sino debe de ser una cantidad pensada para sustituir mis ingresos cuando yo no esté. Ahora, el seguro de vida también me cubre en vida. Si yo tengo una invalidez que me impida seguir trabajando, puedo tener una indemnización en vida. Y posteriormente, si llego a fallecer, pues otra indemnización por el fallecimiento. Entonces, es muy amplio el tema. Ahora, en cuestión de retiro, pues es ahorrar una parte de lo que ingreso y meterlo a un lugar que me dé rendimientos, que me dé buen resultado a través del tiempo y mantenerlo. Hay que ser disciplinado. Si yo tengo el objetivo del retiro, debo de respetar ese objetivo y llevarlo a cabo. Porque el plan de retiro no está diseñado para hacer una cuenta corriente. Hay que llevarlo al final del camino. Y hay muchas maneras de armarlo. Hay planes de retiros a tiempos cortos, a tiempos largos. Cada quien ahorra una cantidad que le sea posible ahorrar, porque nadie puede ahorrar lo que no tiene. Entonces, hay que establecer una meta de ahorro y poderlo hacer. Ese es el, digamos, el hilo negro del plan de retiro. Es ahorrar lo que puedo. No lo que a lo mejor yo quisiera en este momento, porque pues no. Lo que puedo llevar a un largo plazo. Y tener disciplina en el tiempo. Eso es todo. Muy bien. Me gustaría que me compartieras. Sobre todo, bueno, en México somos un país donde, ahora sí que no existe un rango de edades para comenzar a trabajar. Hay gente que comienza a trabajar desde muy joven. Hay gente que un poco, pues ya tal vez saliendo de la universidad, etcétera. Pero en qué momento tú como experta es el adecuado para pensar en esto, justamente en un seguro de vida, en un plan de retiro. En qué momento nosotros podemos acudir con un experto como tú para asesorarnos acerca de este tema. Normalmente creo que nosotros pensaríamos, como te digo, yo me incluyo en este tema, que prácticamente pues uno no sabe nada. Pues uno se imagina que tal vez cuando ya es grande, ¿verdad? Que uno dice, bueno, pues tal vez ya cuando deje de trabajar, tal vez mucho más adelante es cuando yo me tengo que asesorar acerca de esto. Y yo creo que estoy en algo completamente erróneo, ¿verdad? Esto se planea desde antes. Entonces, ¿cuál es el momento indicado, Leti? Bueno, lo ideal, si hablamos de situaciones ideales, es a partir de que la persona tiene la posibilidad de ahorrar desde 2 mil pesos al mes. Porque hay proyectos así tan amables y tan benévolos que desde 2 mil pesos al mes. O sea, ¿podemos decir que desde que tiene un ingreso ya fijo? Pues sí, sí. Que pueda disponer de 2 mil pesos al mes. Porque tengo, por ejemplo, clientes que son estudiantes aún. Y que a lo mejor esos 2 mil vienen porque sus papás se lo están financiando en ese momento hasta que ya el chavo termina la carrera. Y puede hacerlo por sí solo. Y puede hacerlo por sí solo, ¿no? Hay muchas maneras de hacerlo. Eso sí, mientras más joven, mejor. Pero pues tengo gente de todo, ¿no? Gente de 20 años, de 30, de 40, de 50 y hasta de 60. Que tienen el hambre o la curiosidad de decir, ¿dónde invierto mi dinero? ¿Cómo puedo generar más ahorro? Ahorita que dices eso, una persona de 60 años que tal vez en este momento nos esté viendo y diga, ¿yo ya para qué? Eso es completamente erróneo. Realmente sí pueden acercarse a ustedes y decir, este es el momento tal vez en el que no fue el adecuado, tal vez no era el mejor, pero aún así pueden empezar a hacerlo desde ese instante. Sí, por supuesto. Hay planes cortitos, hay planes más largos, hay planes en donde la gente ya tiene formado un ahorro y lo que quiere es invertirlo bien. No, hay muchos enfoques. Entonces, el ahorro siempre va a ser sano, siempre nos va a salvar de alguna situación, de algún problema, de algún tema. O sea, yo no he escuchado jamás una persona que me diga, me arrepiento de haber ahorrado, pero en cambio el caso contrario sí. Porque no te hice caso, hubiera invertido, hubiera ahorrado y ahorita pues ya no puedo o ya no es el momento. Claro, entonces mientras más joven, ese es el momento adecuado. Nos dabas ahorita un tip, nos decías, sobre todo que tengamos este ingreso fijo, aproximadamente dos mil pesos con los que nosotros podamos contar. ¿Qué otra cosa es con la que podemos nosotros también pensar y decir, bueno, ya tengo este ingreso fijo, ¿qué otras cosas necesitamos para comenzar ya este plan de retiro o este ahorro pues de vida? Fijarlo como una meta, o sea, un plan de retiro no es una cuenta bancaria. No es decir, voy a ahorrar un año y lo voy a sacar o lo voy a gastar. Le andamos pellizcando de aquí y de allá. O a estarle pellizcando. Como cuando tenemos el guardadito. La casa, ¿no? Que le metemos, le sacamos. Y luego somos bien chistosos porque es que luego lo repongo y eso nunca llega, ¿no? Entonces, un plan de retiro está diseñado para que cuando yo tenga 60 años o 65 o a lo mejor un poquito más allá, dependiendo del esquema de cada quien, pueda disponer de una cantidad importante de dinero porque pareciera que 2 mil pesos es poco. Pero si yo lo invierto bien y lo invierto un tiempo largo, te hablo de millones de pesos de retorno. O sea, no es cualquier cosa. O sea, por ejemplo, en tu caso, tú tienes 32 años, ¿verdad? Bueno, si tú invirtieras hoy 2 mil pesos durante 25 años, obtienes una meta de 3 millones y medio en 25 años. Y resulta que en 25 años no tienes 60 aún, ¿sí? Entonces, todavía te faltan 8 años para tener 60. Y si esos 3 millones y medio los dejas invertidos, aunque ya no aportes nada más, te estoy hablando de una meta de ahorro de 8 millones y medio para tu 60. ¿Qué te pueden generar una renta vitalicia mensual? O sea, digo, ¿tú conoces a alguien que no le gustaría recibir 8 millones de pesos a los 60? No, 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 pues es como lo que dices. Al contrario, yo creo que uno se arrepiente de que en su momento, tal vez porque creo que también nos puede pasar a muchas personas, en algún momento tenemos un ingreso fijo que tal vez hasta puede ser mucho mayor y no sabemos qué hacer con ese dinero. Realmente nos los gastamos en otras cosas. Pensamos, como bien decías ahorita, que nunca nos vamos a enfermar, que nunca vamos a tener una necesidad. Y pasan cuestiones que ahorita vamos a hablar también acerca de este tema, lo que sucedió con la pandemia. No teníamos planeado, obviamente, que fuera a suceder una situación de este tipo. Y en realidad, bueno, pues hubo muchas personas que se quedaron sin un ingreso, sin trabajo, lamentablemente, que hubo empresas que tuvieron que cerrar y demás. Y bueno, pues, ¿qué es lo que pasa ahí? Que no estamos preparados para estas cosas que vienen más adelante. A continuación, nos vamos a ir a una cápsula. Leti, quédate conmigo, por favor, para que veamos esta información importante. Y al regresar, seguimos platicando con Leti. Ella nos va a seguir dando algunos consejos, tips, y bueno, pues contestando todas nuestras dudas. Hola, soy Leti Espinosa. Hablemos de seguros. ¿Sabías que al tener un seguro de vida, puedes tener un plan de retiro? Sí, todo junto. Al pagar tu seguro de vida, estarás ahorrando, por lo que al cabo de un tiempo, podrás tener todas las aportaciones que diste de regreso o mensualidades de por vida. Es más fácil de lo que crees. Pregúntame cómo. Estamos de regreso. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Gracias, Leti, también por estar aquí con nosotros y sobre todo orientándonos en este tema de suma importancia. A continuación, también para que la gente lo pueda hacer en su casa, vamos a hacer un ejercicio, Leti. Platícame, por favor. Ahorita, bueno, pues yo vamos aquí a hacer tu modelo, como quien dice. Vamos a hacer un ejercicio para que toda la gente en casa que nos está viendo, lo practique también con nosotros. ¿Qué es lo que vamos a hacer, Leti? Pues vamos a hacer un ejercicio en ti. Sí, tú tienes 32 años, estás en una edad ideal para empezar y vamos a hacer el ejercicio de 2 mil pesos al mes. Esto no se hace a través de un banco. Yo represento a dos compañías en las que manejo planes de retiro. ¿Por qué un banco? No. Porque el banco es demasiado disponible el dinero. Entonces, si yo tengo mucha disponibilidad del dinero, me lo voy a gastar, sí o sí. O sea, es muy difícil que la gente sea tan disciplinada como para no tocar un dinero que tienes líquido. Entonces, a través de Allianz o a través de Nacional Provincial y próximamente de otras tres compañías a las que voy a representar para tener un abanico más completo, podemos manejar estos esquemas y hacerlo menos accesible dando otro tipo de beneficios, ¿no? Como es el rendimiento. Todos queremos que nuestro dinero gane, ¿sí? Si tú ahorras 2 mil pesos al mes, tu edad da para que cómodamente puedas ahorrar 25 años a una tasa de rendimiento del 12 anual y bien invertido, porque es ahí donde entra mi experiencia. Tu labor. Bien invertido, porque no te lo voy a meter a una cuenta bancaria donde te dé nada o te castigue la inflación tremendamente de tal manera que el dinero esté devaluado. No es así. Tiene que ser dinero que se reinvierta y se reinvierta y se reinvierta, ¿sí? Bien hecho. Vas a tener una meta, te digo, de millones. De millones. Sí, sí se puede, está bien pensado, así trabaja, no es un cuento, así es. Nada más es cuestión de tener disciplina. Y entonces, como lo decías ahorita, bueno, pues, más o menos la gente que nos está viendo en casa, que se aproxima un poco a la edad que en este caso yo tengo, ¿es una edad adecuada para poder empezar, como dices, con este plan de retiro? Sí, sí, porque ya normalmente las personas después de los 30, de los 27 o 28 años, pues ya están trabajando, ¿no? Sí, y ya tenemos este ingreso fijo, como lo decíamos, ¿verdad? Así es. ¿Qué pasa cuando la persona, obviamente, bueno, me imagino que las cifras son mucho mayores, pero qué pasa cuando las personas dicen, yo tengo más dinero que puedo aportar? También lo puedes invertir en tu mismo plan de retiro, sin que esté también a la vista de los bancos, por ejemplo. Y en algún momento también, si yo tengo estos iniciales, dos mil pesos, y digo, ahora quiero aportar cuatro mil, también, o sea, podemos ir escalando. También lo puedes ir escalando, y si en un momento dado tienes un año de crisis, lo puedes poner a dormir, reponerte y continuar. Eso es importante, porque mucha gente, como lo decíamos ahorita, tal vez pasó esto de la pandemia, vienen otras cosas que no sabemos que sucedan en un futuro, y como dices, podemos poder poner a descansar nuestro dinero, o sea, no es necesario que en ese momento ya tenemos más o menos, pero no es necesario que le sigamos tal vez aportando, si ahorita nos estamos viendo una situación complicada. Es correcto, o sea, el plan se acomoda de acuerdo a la circunstancia de las personas. Sí hay un tiempo mínimo, es como construir una casa. Yo quiero ocupar mi casa, bueno, pues no la puedo ocupar en obra negra. Tengo que por lo menos que tenga cocina, puertas y ventanas para poder ocupar mi casa. No, el mínimo son 19 meses. Yo tengo que ser disciplinado por lo menos 19 meses como para poder tomar la decisión de decir, lo voy a suspender todo un año porque mi circunstancia así me lo pide, pues lo ponemos a dormir un año y el dinero que se ahorró en esos 19 meses se reinvierte. No quiere decir que se quede estático. En este tipo de planes nunca es estático. Si está bien invertido y bien pensado, el dinero sigue trabajando todo el tiempo. Se está moviendo. Así es. Muy bien. Leti, ¿qué te parece si a continuación me acompañas a ver nuestro primer mito, que es lo que tenemos ahí en pantalla, para que no saques de la duda sobre todo si ahí en esta parte, bueno, pues sobre todo es verdadero o es falso, ¿no? Dice, ¿los seguros de vida no pagan? Leti, ¿cierto o falso? Es súper falso. Los seguros de vida sí pagan. Cuando una aseguradora se niega al pago de una indemnización es primero porque el asesor no dijo exactamente el alcance de ese contrato, ¿sí? Porque no leemos, no nos gusta leer, ¿sí? Entonces, si en un contrato de seguro está estipulado que se va a pagar el fallecimiento por estas y estas y estas circunstancias, no hay manera de que un seguro no pague. El seguro siempre va a pagar. Lo que tiene que estar consciente la gente es de los alcances de sus contratos y eso es en todo. Cuando se compra una casa, cuando se compra una póliza de gastos médicos, cuando compras un coche, tienes que estar consciente del alcance del contrato que estás firmando. Entonces, eso es una mentira. El seguro de vida siempre va a pagar. Muy bien. Tenemos a continuación, bueno, pues vamos a irnos a nuestra primera pausa. Quédese con nosotros. Al regresar vamos a seguir tocando también estos temas, mitos, realidades, dudas, preguntas. Seguramente usted tiene muchas en casa. Aquí está nuestra experta que nos va a seguir hablando acerca de este tema tan importante, el plan de retiro. Hipocondriaco. ¿Has sentido que pierdes el control de tu mano o alguna extremidad? Te decimos que padeces al regresar. Hipocondriaco. ¿Has sentido que pierdes el control de tu mano o alguna extremidad? Podrías padecer el síndrome de la mano ajena. Cuidado. Mientras intentas ahorrar, podría estar escondiendo tu dinero. ¡Continuamos! Ya estamos de regreso con más aquí en su programa Bienestar y ahora sí listos para ver la realidad de las cosas. Leti, estamos haciendo un ejercicio que, bueno, ya nos adelantamos un poquito aquí en esta pausa, pero para que usted pueda corroborar qué es lo que está pasando en esta situación actual y cómo nos podríamos ver en unos años más. Leti, platícanos, por favor. Aquí lo vamos a mostrar a nuestra cámara. ¿Qué es lo que tenemos de este lado? Para que nos puedas explicar cada parte. Aquí se las voy a poner. Bueno, en principio, México es de los países que menos ahorra para planes de retiro. No el que menos ahorra, sino de los que menos ahorra. La realidad de la Afore, por ejemplo, es que si una persona tiene un ingreso de 30 mil pesos, descontando los impuestos, IMSS y SR y otros, nos queda una base de 22 mil 500 y la Afore es el 25% de ese salario. Entonces, implica que vamos a vivir con 5 mil 800 pesos mensuales después de los 60. O sea, es muy poco. Realmente está bastante triste el panorama. Lo que yo propongo no es que la gente deje su Afore, sigue teniendo tu Afore, no hay problema. Todo suma. Lo que yo propongo es que lo complementes. Dos mil pesos al mes durante 25 años, dependiendo de la edad, puede ser menos años, vas a obtener 3 millones 432 mil. Nada que ver, o sea, nada que ver. Y si la persona en 25 años no llega a los 60, puede seguir invirtiendo y llegar a una meta de más de 8 millones de pesos. ¿Quién no quiere recibir eso en el retiro? Entonces, esto es prácticamente lo que estaría pasando en la realidad. Lo probamos y decíamos hace un momento, por ejemplo, como una persona como yo, esta es la diferencia que podríamos obtener al final cuando yo tuviera, por ejemplo, 65 años. Es correcto. La diferencia de recibir estos 5 mil 800 pesos mensuales a tener hasta 8 millones y medio de pesos pues para solventarnos y a esa edad, bueno, pues es una cantidad sumamente cómoda. Vaya, el retiro debe ser digno, sí, podemos a lo mejor prescindir de muchas cosas, pero no de la dignidad. Claro. ¿Qué te parece, Leticia? A continuación nos vamos a ver nuestro siguiente mito para que, pues, nos digas cierto o falso, que es lo que tenemos por ahí en pantalla. A ver, hay muchas dudas, hay muchos mitos relacionados a este tema. Vamos a continuación ahí a ver qué dice el ahorro para el retiro. ¿Me va a dar rendimientos? ¿Mito o realidad, Leti? Que no va a dar, ok, no va a dar rendimientos. Eso es una mentira, es un mito. Claro que te va a dar rendimientos. Si lo sabes invertir, si te acercas con un experto que te diga, bueno, hay estas y estas opciones. Si lo metes abajo de tu almohada, el ahorro, como mucha gente lo hace, porque no es chiste, o sea, hay gente que sigue ahorrando abajo del colchón o sigue ahorrando con la tanda de la vecina. Si lo hacemos de esa forma, pues, nunca vamos a llegar a un objetivo y ahí sí no va a llegar, ¿sí? Pero si lo invertimos en instrumentos tan sofisticados como es otra moneda, por ejemplo, dólar, euro, en metales como el oro, en empresas como Standard & Poor's, vaya, no Standard & Poor's, Sí, el S&P 500, vaya, el horizonte es otro. Por supuesto que dan rendimiento, sí. Ok, nos vamos con nuestro último mito, vamos a verlo ahí en pantalla. Nos dice, ¿en México no se puede ahorrar? ¿Mito o realidad, Leti? Pues es un mito, más bien lo que pasa en México es que no queremos ahorrar, porque la gente sí podría tener la capacidad de ahorrar dos mil pesos al mes, o sea, mucha gente podría, pero pues también es una cuestión cultural, o sea, si yo quiero ahorrar, pues entonces voy a procurar la manera de hacerlo. Si quiero seguir pateando el bote hasta que tenga 50 años, pues entonces, bueno, el panorama es otro. O me voy a preocupar hasta que tenga 50 años, pues bueno, ahí sí ya es una situación más difícil, porque el tiempo se nos reduce de forma importante. Pero es una mentira, claro que en México se puede ahorrar, y bien hecho. ¿De dónde crees que venga esta parte, Leti, como te decía? De que muchas veces, hasta desde la escuela creo que no existe, pues ninguna clase como tal, que nos diga qué es lo que va a pasar en nuestro futuro. Nos enseñan tal vez a trabajar, pero no nos enseñan qué es lo que debemos hacer, cómo debemos ahorrar, cuál es la cultura, como dices tú, que debemos tener en cuanto a este tema. ¿Por qué se nos hace tan complicado a nosotros como mexicanos? A veces decimos, es que no tenemos dinero, no recibo yo un ingreso como para meterlo a ahorrar. Es que no tengo como tal tal vez un ingreso fijo, me cuesta trabajo, yo no soy una persona que ahorre, no puedo por mis gastos. ¿Por qué pasa esto, Leti? Porque no ordenamos nuestros gastos, ¿no? Hacemos demasiados gastos hormiga y eso efectivamente son salidas, 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 que aparentemente son pequeñas, pero que cuando llegamos al mes, pues ya no nos quedó nada. El tema del ahorro es ordenarse, decir, bueno, voy a disponer de esta cantidad y esto no lo voy a tocar. Cuando llegamos a tener esa claridad en ese objetivo, es cuando las cosas llegan. El retiro no es por arte de magia, no es algo que nadie te lo va a regalar. Si está uno esperando, ay, mira, toma, porque me caes bien, ahí te van unos millones para que te retires. ¿Y al final de cuántas es trabajo? Eso nadie lo va a hacer, ¿no? Entonces, si no lo tomamos en nuestras manos, ya. O sea, hay que quitarse las neblinas de la cabeza. Jóvenes, por favor, empiecen a ahorrar, porque ya no hay seguro social para ustedes. El Afore es muy poquito dinero. Por favor, empiecen ya a ahorrar. Vamos a tener 60 años y yo voy a poder seguir aquí sentada, mucho más vieja de lo que soy ahora, siguiendo, diciéndole y diciendo lo mismo y de todas maneras, si la gente no toma conciencia y lo hace, pues no llega. Claro. ¿Qué te parece, Leticia? A continuación nos vamos a ver a uno de nuestras expertas aquí en la Casa del Bienestar. Vamos también a ver qué nos comparte esta información importante. Hola, buenas tardes. Estamos aquí nuevamente con ustedes acompañándonos en este espacio de confianza y siempre buscando este bienestar. Vamos a hablar del síndrome de ahorro. Este síndrome es un exceso de ahorro en donde se limitan completamente a comprar, incluso lo necesario. Es un exceso ilimitado y hay que tener cuidado porque entonces se está descuidando a la persona como tal. Si yo tengo una necesidad de comprar algo e incluso un antojo y no lo estoy haciendo, estoy afectando mi autoestima porque no estoy pensando en mí, no estoy pensando en lo que quiero y le doy más importancia y significado a un ahorro excesivo. También el síndrome de desorden financiero, este es pues lo contrario del anterior, en donde gasto, no mido, gasto más de lo que estoy ganando, es un malgastar desproporcionado y aquí también venir a tener un balance y tener cuidado porque hablando de estos dos extremos de síndromes, quisiera mencionar la pirámide de Maslow, que es la pirámide de las jerarquías humanas, en donde la primera necesidad básica, porque hablamos de la motivación para llegar a la autorrealización. En la primera escala de esta pirámide de Maslow encontramos las necesidades fisiológicas, comer, dormir, el sexo, esto es en el primer punto, nuestras necesidades fisiológicas, vamos a las necesidades de seguridad, hablamos de seguridad en donde voy a vivir, de seguridad de empleo, seguridad financiera, que es donde entra este punto y entonces sí es importante que yo vea como un balance el tener un ahorro sin exceso de no comprar absolutamente nada ni sin desborde de un descontrol financiero. Y es importante siempre contar con un fondo financiero, ¿para qué? Para que te proyectes seguro, esto es una realidad, porque es de las bases, jerarquías importantes de la persona. Bueno, nos despedimos con esto, continuamos aquí en el programa de Bienestar, que tengan buen día. Pues ahí lo tenemos, interesante lo que nos dice también nuestra experta acerca de este tema, y Leti me gustaría que nos compartieras un poquito en cuanto a esta experiencia que tú tienes, ¿cuál es alguno de los casos? Me imagino que con estos años de experiencia te ha tocado ver muchos casos, pero ¿cuáles son de los que más te acuerdas o alguno en particular que nos pudieras compartir que digas, esta persona llegó en una situación donde, como lo que te comentaba, ¿no? Pues probablemente no tenía esta conciencia de ahorrar esta cultura, no conocía absolutamente nada, y después llegó un momento en el que poco a poco fue creciendo ya para su plan de retiro. Pues nunca he conocido a alguien que ahorre excesivamente, más bien lo contrario, en estos 17 años, ay ojalá me llegaran mucha gente que dijera, quiero ahorrar mucho, pero no, la verdad es más bien al revés. Sí me ha tocado gente que empieza con ahorros muy chiquititos, y luego los va creciendo conforme van avanzando, gente que en un principio me ha dicho, ahorita no puedo, pero espérame, sí lo quiero hacer, así es, y gente que me ha dicho, espérame, sí lo quiero hacer, pero en este momento no me es posible, y los busco un tiempo después y me dicen, ahora sí, vamos a empezar, ¿no? Entonces para mí es muy grato poder ayudar a la gente en ese sentido, de decirles, bueno, aquí está el esquema, aquí está el proyecto, y vamos a empezar poquito a poco. Es una realidad que es mejor empezar de menos a más, sí, porque el ahorrar excesivamente no es sostenible, y yo hablo de un ahorro sostenido en el tiempo, entonces, si tú ahorras fuera de tu posibilidad, pues difícilmente lo vas a mantener ni un año, y al año me vas a hablar y me vas a decir, ya no lo quiero, porque no puedo, ¿no? Entonces, siempre mi mensaje es, bueno, vamos de menos a más, pasitos cortos, pero que no cansen. ¿Qué les recomiendas tú, Leti? Por ejemplo, si llega alguien que cuando tú los buscas y te dicen, no, pero es que yo tal vez gano muy poquito, no tengo como, como decimos, pues esta parte de ahorrar, yo nunca he sido una persona ahorrativa, nunca he pensado en esto, ¿qué tal que si se me presenta alguna cuestión y que no tengo por ahí el dinero disponible porque tal vez acá ya te lo di? ¿Qué les recomiendas? Para que empiecen, para que se animen, para que digan, no, es que no digas, no se puede, al contrario, sí puedo hacerlo y sí soy capaz de poner esta meta, este plan de vida para en un futuro, pues verme en otra circunstancia. Bueno, primero, sí tenemos que tener un ingreso que dé para poder tener esta partida de ahorro, ¿no? Porque, pues no se trata de que la gente no coma por estar ahorrando para el retiro, de ninguna manera. Sí, como dices ahorita, tampoco excesivamente, pues tampoco es sostenible, ¿verdad? Es correcto, una persona que gana, no sé, a lo mejor una persona que va empezando a trabajar, no salen de la escuela y les pagan unos salarios muy bajitos, no sé, 6, 7 mil pesos mensuales, cuando es un recién egresado, pues no es el momento de ahorrar para el retiro, sí, o sea, sí tiene que salir de algún lado, el dinero para que no se convierta en una piedra en el zapato. Tiene que ser una tranquilidad el decir, tengo mi plan de retiro, no decir, por Dios, ¿qué hice? Esto no me está sacando de mi balance, ¿no? Entonces, una cosa es la intención de hacerlo y otra cosa es el cómo hacerlo, y para eso estoy yo, yo te digo cómo, y si no es el momento, también te lo voy a decir. Así, las cosas derechitas y cómo son. Tal vez probablemente nunca tendremos un sobrante, ¿no? Siempre hay, el dinero siempre lo podemos utilizar para cualquier cosa, ya sea para despilfarrarlo o para cuestiones, pues obviamente que sí sean necesarias. Entonces, tal vez probablemente nunca tengamos este dinero libre, pero lo que sí, como ahorita nos lo comentas, o lo que quiero yo tratar de entender, es que al menos sea un dinero que no nos afecte en otra área. Obviamente, las personas que tienen hijos, bueno, pues no van a dejar de pagar sus colegiaturas, no van a dejar de dar el dinero en casa para llevar el sustento, sino este dinero que podamos aplicarlo, en este caso como contigo, y que lo tengamos un poco más libre, ¿no? Que no nos afecte en algunas áreas de nuestra vida, creo que eso es lo que nos quieres decir. Es correcto. Por eso me encanta este planecito de dos mil pesos al mes, son 70 pesos, alrededor de 70 pesos diarios, es lo que te cuesta un café. Sí, entonces... Y si vamos haciendo la suma de todo lo que gastamos, como dices tú, en estos gastos hormiga, ¿verdad? Así es. ¿Cuánto ahí nos va quedando? Así es. Entonces, no se trata de que te prives de todo, de, ay, nunca voy a poder tomar un café, nunca voy a poder viajar, no puedo comprar un coche. No, tampoco. No, tiene que estar bien hecho, porque todo lo que nos implique un esfuerzo más allá de lo que se pueda, no se sostiene. Y yo estoy hablando de un escenario de 25 años. Entonces, tenemos que empezar con una cantidad que sea sostenible en el tiempo. Muy bien. Pues, ¿qué te parece si a continuación nos vamos a ver a otro de nuestros expertos? Es momento también de platicar acerca de este otro tema importante. Quédese con nosotros. Vamos a seguir platicando con Leti Espinosa. Ella es nuestra experta en este día y vamos a seguir resolviendo muchas de sus dudas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Manuel Urbina. Soy nutriólogo. En esta ocasión estamos aquí en la Cocina de Bienestar y vamos a hablar de alimentación para reducir todas aquellas enfermedades crónicas. Para empezar, bueno, ¿cuáles son estas? Puede ser hipertensión, diabetes, enfermedades del hígado, cáncer, que son las más comunes y lamentablemente son las principales causas de muerte en nuestro país. Entonces, ¿qué debemos hacer para prevenir este tipo de enfermedades? Pues, tener una buena alimentación. Esta buena alimentación es una dieta global como tal. No hay un alimento por sí solo que sea capaz de evitar tener alguna de estas enfermedades, ¿no? Hay veces que se pone de moda cierto alimento, te dicen, ah, pues consume, por ejemplo, chía para esto o X alimento para esta otra cosa. En realidad, eso no existe, ¿sale? No hay ningún alimento que pueda hacer como magia literal ni tampoco ningún suplemento. ¿Qué debemos hacer? Tratar de mantener un peso saludable, tratar de tener una masa muscular pues relativamente elevada y hacer actividad física. Con esto tendremos una buena salud y una menor probabilidad de tener enfermedades crónico-degenerativas. No es que esto sea como tal una regla, pero una vez que una persona tiene esta enfermedad, por ejemplo, diabetes, su calidad de vida disminuye muchísimo y si no se trata adecuadamente, pues puede aspirar a vivir menor tiempo que la población en general. Lo que yo les respondo ahí es, ¿sabías que si tú sigues con este patrón de alimentación o no empiezas a cuidar tus hábitos de actividad física y alimentación? Es probable que en 10, 15 o 20 años padezcas una enfermedad crónica y todo eso por lo que trabajaste, todo ese ahorro que probablemente hiciste mientras estuviste trabajando, pues lo empiezas a gastar en medicinas, en especialistas, en intervenciones quirúrgicas, en hospitalizaciones, entre otras cosas. Mientras más grandes estemos, seamos aún personas productivas que podemos seguir saliendo todas las mañanas a trabajar y seguir generando para de esta manera, pues tener todavía un mayor fondo de ahorro y que pues simplemente tengamos una mejor calidad de vida y una mayor esperanza de vida sin que estemos visitando tanto a especialistas o gastando tanto dinero en pues curar ahora los males que adquirimos por tener malos hábitos de alimentación durante bastante tiempo. Listo, eso sería todo por esta ocasión. Nos vemos hasta la próxima. Bueno, pues ahí estamos viendo también parte de lo que nos comenta nuestro nutrólogo, por supuesto, bueno, como también ya lo decíamos hace un momento, es importante todos estos temas porque nos ayudan también a nuestro desarrollo integral, no vamos a dejar de comer sano, no vamos a dejar de llevar el sustento a casa por hacer este plan de retiro, pero lo más importante es que tratemos de realizar ahí un equilibrio entre todas nuestras actividades y nuestras cuestiones que tenemos ahí como familia. Leti, me gustaría también que nos compartieras sobre todo qué pasa con las personas, hablando acerca ahorita que tocábamos el tema con nuestros expertos, qué pasa con las personas que tienen alguna enfermedad crónica, alguna persona que tiene diabetes, que a lo mejor un familiar en casa que tenemos, no sé, con cáncer, una enfermedad que obviamente pues no es de un mes, no es de dos meses, es de mucho más tiempo y es un gasto también constante. ¿Qué pasa con esa gente? Bueno, ok, vamos a girar un poquito a hablar de pólizas de seguro de gastos médicos, por ejemplo, que también es una realidad, las personas tenemos que tener pólizas de gastos médicos porque es muy caro estar pagando enfermedades tan largas, los hospitales cada vez cobran más, las medicinas son más caras, las consultas médicas son más caras, hay una inflación incluso, una inflación médica que además de la inflación como país, pues también está la inflación médica y cada año médicos, doctores, medicinas, pues cobran más, entonces sí es muy bien importante que cuando uno está sano es el momento de planear, cuando ya las personas están enfermas entonces es otra situación, a lo mejor ya un plan de retiro no es viable, ya hay otro panorama, sí, porque es otro panorama, a lo mejor lo que hay que hacer es hacer un fondo que sea líquido en un banco porque vamos a estar ocupando ese dinero para poder estar pagando la enfermedad, entonces, yo creo que aquí el punto es evitar el hubiera, sí, cuando una persona está sana es el momento de planear, no cuando ya estamos enfermos y queremos ahora tapar el hoyo, sí, hay situaciones en donde ya no hay marcha atrás, si yo ya estoy enferma no puedo tener ya una póliza de gastos médicos, ya, de por vida, no voy a poder tenerla nunca, ni un seguro de vida incluso, a lo mejor puedo ahorrar e invertir si es que mi situación da para que yo pueda seguir trabajando, ingresando dinero y poderlo ahorrar, pero ya estamos viendo cómo resolver, no cómo anticipar. digamos que no es tan tan viable probablemente que sea una persona, obviamente nosotros no sabemos qué es lo que nos va a ocurrir, ¿verdad? Pero sea una persona, no sé, a los 40, 50 años que diga en ese momento lamentablemente le diagnosticaron una enfermedad terminal, ¿no es lo más recomendable en ese momento sacar un seguro de vida? Ya no es viable, porque las compañías de seguros van a decir no te puedo asegurar ya, estás enfermo, una póliza de gastos médicos es muy estricta, o sea, si estás enfermo te van a negar el seguro, sí, también, si estás perfectamente sano pero sobrepasaste la edad de admisión, digamos, porque pues yo no puedo comprar un seguro de vida a los 80 años, aunque esté... ¿Cuál es el límite, Leti? En algunas compañías son 65, en otras 70, así, ya lo han ido extendiendo porque la calidad de vida ha cambiado y el Inegi dice que vamos a vivir hasta los 85, entonces, cuando yo empecé en esto a los 60 años ya había peros, pero ahorita lo han ido jalando, jalando, jalando y si es viable un seguro de vida en una persona sana a los 70 años, sí, y la voy a tener que someter a un examen médico muy completo para poderla para poderlo otorgar el seguro, ¿no? Pero vuelvo al punto, ¿por qué esperarnos tanto pudiéndolo hacer antes? Muy bien, ¿qué te parece, Leti? Si nos vamos a una pausa, regresamos con más información, este es su programa Bienestar, siga con nosotros. Mito, realidad, pagar con tarjeta de crédito hará que descontrole mis finanzas, te lo decimos al regresar. Bienestar. Mito, realidad, pagar con tarjeta de crédito hará que descontrole mis finanzas, falso. La tarjeta de crédito nos ayuda a tener la facilidad de financiar artículos necesarios con el beneficio de pagarlos después, además de que te ayuda a saber en qué estás gastando, ya que mes con mes puedes revisar tu estado de cuenta en donde se detalla qué fue lo que compraste. Continuamos. Ya estamos de regreso, gracias por permanecer con nosotros en este su programa Bienestar y Leti, yo tengo una duda probablemente también allá en casita, la compartan conmigo porque yo me imagino que obviamente se les ofrece tanto pues diferentes, no sé cómo se le puedan llamar, si estos seguros, estos planes de vida, de retiro, pues dependiendo de la edad, no hablábamos por ejemplo en mi caso, tal vez es un momento adecuado para yo ya ir pensando en un futuro, en un retiro, un seguro de vida pues también para otra situación, ¿cómo se desempeña estos casos? ¿en base a qué, Leti? Bueno, en base a la edad, un seguro de vida, lo primero que te voy a preguntar es cuántos años tienes. O sea, ¿yo podría sacar un seguro de vida ahorita? Sí, por supuesto, ya es baratísimo, o sea, te hablo de, no sé, de 800 pesos al año, o sea, es súper barato, mientras más joven es la persona, el seguro de vida va a ser mucho más barato y existen muchísimas variantes, es un universo amplio, existen seguros de vida vitalicios, es decir, yo pago un tiempo el seguro de vida y después lo dejo de pagar y me va a cubrir toda la vida, o existe el seguro de vida en donde lo voy a tener el tiempo que yo quiera, lo pago, lo pago, lo pago, lo pago, 50 años si quiero y en el momento que yo diga ya no lo quiero, lo dejas de pagar, ¿sí? Hay seguros de vida también que te regresan lo que pagaste, yo voy a pagarlo, no sé, 10 o 15 años y al cabo de ese tiempo el seguro me regresa todo lo que pagué y a lo mejor un poquito más de rendimiento por cuestión de inflación. Y para que la gente lo pueda entender mucho mejor, en sí que es un seguro de vida que cubre el seguro de vida. Un seguro de vida cubre el fallecimiento como cosa primordial, como en su esquema más elemental es si yo muero a mi familia le van a entregar una indemnización que sustituya mis ingresos de tal manera que mi familia pues salga adelante, ¿no? Si yo ya no estoy. Esa es la premisa fundamental. También puede haber cobertura por invalidez, si yo tengo que dejar de trabajar a consecuencia de un accidente o una enfermedad que de manera total y permanente me impida seguir con mi trabajo. En este caso si yo soy asesor financiero si tengo una enfermedad que me impida hablar para mí es una invalidez. ¿Y yo puedo escoger mis beneficiarios, Leti? Sí. O sea, no necesariamente si tal vez yo soy una persona que nunca se casó, nunca tuvo hijos pero tal vez mis papás si dependen de mí, mis hermanos, algún sobrino, etcétera, yo puedo elegirlos. Así es y a porcentajes puedes tener varios beneficiarios y cada uno tendrá un porcentaje y puedes cambiarlo en el momento que quieras o incluir o quitar o vaya, eso es, se cambia. Muy bien. Ahorita hablabas de un tema importante, ¿cuáles son o cuáles serán algunos de estos accidentes más comunes que podemos tener en los trabajos? a continuación nos vamos a ir con nuestro siguiente experto aquí en la Casa del Bienestar. Hola, ¿qué tal? Estamos en el comedor del Bienestar y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy frecuente de seguros, seguros para el retiro, planes de seguro, pero sobre todo vamos a hablar de las lesiones más frecuentes que puedes tener tú como trabajador. Tú como trabajador pues ahí sí hay que hay que diferenciar qué tipo de trabajador eres. Si eres un trabajador de oficina que todo el día va a estar ahí sentado el plan es sentarte hasta atrás de tus siéntate hasta atrás de tu silla de una vez de una vez hasta atrás las pompas hasta atrás para que revises cómo te sientas hasta atrás y te recargas en la silla tu columna va a estar perfectamente derechita o sea, ese consejo te lo doy prácticalo diario para que no te friegues porque si si tenemos lesiones en oficina las más frecuentes que llegan al consultorio son lesiones que justamente son por mala postura ya sea de la espalda alta acá de las dorsales de los músculos del trapecio que se llama este hemos encontrado que esas ese tipo de lesiones musculares o o de los mismos huesos y así a la hora de lesionar los nervios que le dan sensibilidad a tu cuerpo y fuerza pues esos nervios se lesionan y provocan un síntoma que se llama neuropatía neuro significa nervio patía enfermedad neuropatía se manifiestan se pueden manifestar de muchas formas 10 son las más frecuentes arde punza pica quema hormigueo adormecido calambres comezón debilidad o simplemente dolor y eso lesionaba los nervios y provocaba neuropatía desde lumbares hasta dorsales y cervicales también no corras riesgos porque lamentablemente el tiempo va a pasar vas a envejecer te puede cobrar factura todo eso la gran mayoría puede permite dar tratamiento para esto es lo bueno aunque también el tratamiento de esto pues es muy relativo puede ir de algo que se compone con unas inyecciones un relajante muscular un antineurítico y así cosas de ese tipo o también puede ya ocupar una cirugía una neurocirugía de columna o sí un traumatólogo de columna para que regle esas múltiples fracturas que tuvo y o hernias discales y cosas de ese tipo ¿sale? ahí te encargo por favor nos vemos bueno pues ahí está también parte de lo que comentábamos Leti por ejemplo en estos casos cuando ya por alguna cuestión algún riesgo de trabajo es importante que nosotros también pudiéramos sacar este seguro de vida claro si se nos imposibilita de alguna manera ya trabajar sí por supuesto el seguro de vida es una bendición es muy barato es muy fácil de llevar en todas sus variantes o en todas sus sus situaciones es vaya es tan amplio que puedo yo tener el seguro el tiempo que yo quiera si ya no lo quiero me va a seguir cubriendo puedo hacerlo hasta deducible si a la gente le interesa ese tema por cuestión fiscal puedo deducir a través de una persona moral un seguro de vida vaya es una maravilla el seguro de vida y no solamente cubre el fallecimiento también está diseñado para cubrir en vida importante esto que también nos estás platicando entonces podemos recapitular un poquito podemos decir que primeramente yo que soy una persona que nunca me ha acercado con una asesora como tú una experta en este tema lo primero que me recomendarías sería el retiro el plan de retiro y posteriormente el seguro de vida o en estos casos si tengo pues obviamente las posibilidades económicas los dos al mismo tiempo sí si te da tu posibilidad los dos al mismo tiempo porque el seguro de vida es muy barato empezamos con el ahorro en la medida en la medida en la que se pueda y pues adelante siempre va a ser mejor ¿qué pasa con los seguros en el trabajo Leti? bueno las empresas me he topado con mucha gente que lo da como prestación o sea el empresario da como prestación a sus trabajadores un seguro de gastos médicos es maravilloso es maravilloso que como trabajador puedas contar acceso a salud de calidad es muy bueno si no es posible y por lo menos cuentas con el seguro social bueno pues también pero que si haya ese acceso a través de las prestaciones que te da tu empresa sí sí o sí tiene que ser de esta manera pero pues las personas que en estos instantes nos están viendo desde su casa seguramente también quieren saber dónde te pueden encontrar si tienes redes sociales número telefónico si tienes alguna oficina cuéntanos por favor todo sobre ti porque no surge bueno claro pueden encontrarme de manera personal porque yo contesto el teléfono y contesto el whatsapp es 461-10-111-44 sí ahí voy a estar en contacto directo ahí lo tenemos en pantalla para que también toda la gente tenga la oportunidad de apuntarlo mandarte un mensajito claro para que tú también les comentes dónde te encuentras por favor platícanos mi tiktok por ejemplo tengo muchísimos videos con información al respecto increíble y es leticia espinoza s y ahí estoy también es un medio de comunicación ya ahora muy difundido no solamente para el entretenimiento hoy en día también nos sirve para asesorar así es en facebook estoy leticia espinoza asesor profesional de seguros e inversiones para que también se puedan comunicar por este medio y bueno pues es muy personalizado o sea la gente me puede mandar un mensaje soy yo la que lo va a contestar hacemos una cita y a raíz de esa cita se hace un traje a la medida no hay proyectos iguales para nadie porque las necesidades de las personas son muy particulares y las circunstancias de las personas son muy particulares entonces mi expertiz o mi mi educación lo que he estado haciendo durante estos 17 años es eso trajes a la medida perfecto muy bien pues entonces ahí tenemos las redes sociales tu número telefónico y sobre todo algún horario en particular de nueve de la mañana a nueve de la noche ok o sea estás tú trabajando todo el día siempre viendo pues por ahora sí por el bienestar de las familias de las personas en las que en estos momentos nos están viendo y ya lo decíamos no hay edad para esto mientras tengamos pues esta manera esta posibilidad de solventarlo nosotros podemos asesorarnos contigo podemos saber qué es lo que nos conviene más también a nosotros ¿verdad? ¿qué te parece si para finalizar Leti nos vamos a ver la frase de este programa la frase del día el bienestar en el retiro no viene solo hay que prepararlo Leticia Espinosa ¿qué significan para ti estas palabras Leti? pues que no no te va a quedar del cielo si tú no preparas tu retiro ya no importa la edad que sea si no lo preparas ya nadie te lo va a regalar no va a llegar nadie te va a heredar nadie te lo va a comprar no es algo que tenemos que preparar cada quien ¿qué te parece si aprovechamos las cámaras Leti para que invites a todas las personas que nos están viendo hombres, mujeres, jóvenes también en estos momentos invítalos sobre todo a que vayan contigo a que puedan asesorarse todas las dudas todas las preguntas que tengan tú se las vas a responder y sobre todo ¿por qué? porque es tan importante que pensemos en esto como decimos los mexicanos somos lamentablemente personas que no tenemos esta cultura del ahorro esta cultura de también pues hacernos a la idea de que en algún momento vamos a dejar de trabajar nos vamos a retirar ¿qué va a pasar con nosotros? tengamos familia o no tengamos familia tenemos que salir adelante mientras estemos vivos invítalos por favor todos los jóvenes por favor dejen de quítense ya las neblinas de la cabeza acérquense conmigo den oportunidad de asesorarlos y decirles cómo pueden ahorrar cómo pueden invertir los planes están padrísimos están súper bien hechos y en esquemas tan sofisticados que a lo mejor de otra manera no podrían tener acceso acérquense conmigo yo les digo cómo ahí está muchísimas gracias Leti yo te agradezco enormemente que nos hayas visitado en esta tarde aquí en Bienestar por supuesto que nos hayas asesorado acerca de estos temas mi nombre Berenice Maldonado nuestra asesora financiera experta Leti Espinosa esperamos que no sea la última vez que nos visitas porque este es un tema en el que podemos abordar y que nos da para mucho Leti yo aquí voy a estar mientras ustedes me lo permitan aquí voy a estar con mucho gusto muchísimas gracias y gracias también a usted por estarnos sintonizando en esta tarde nos vemos en otra emisión más de Bienestar ¡Gracias!